¡Hola soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez hablando sobre un tema muy interesante acerca del manga de Boku no Hero Academia, pero específicamente nos centraremos en el tema de Shigaraki y su evolución como villano, además de lo que le espera en este último arco para poder tener en claro si existe una forma lógica en la cual Deku puede derrotarlo. Por lo que si quieren saber más, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con el análisis. Muy bien, comenzando por plantear el problema central, el cual se trata del poder actual de Shigaraki y lo que podría pasar si adquiere el don de Star, comenzando por su poder actual, es decir, sin poseer aún el don de New Order. Sin duda alguna, a pesar de esto, su poder es muy grande, ya que algo que hay que aclarar es el que ahora Shigaraki posee no solo el poder que tenía anteriormente All4One, refiriéndonos a todos aquellos quirks acumulados que había conseguido a lo largo del tiempo, porque sí, recibió el quirk real, y no solo una copia. Además de que también tiene a su disposición para ayudarse la mente de All4One, esto provocado por haber tomado su quirk, y justo lo menciono porque al tener su mente parece haberse vuelto más analítico, ya que la mente de All4One no actúa como una conciencia aparte, sino que se ha fusionado directamente con la mente de Shigaraki. Además esto no es todo, sino que también tiene a su disposición el quirk de deterioro aumentado, el cual hasta donde tenemos confirmado puede llegar a destruir una ciudad completa, y justo esto es un punto muy interesante, debido a que provocaría que aquel que llegue a enfrentarlo tenga que tener la habilidad de volar, y de preferencia también debería poder dar un combate a distancia, ya que sin duda alguna el estar cerca de Shigaraki, o sea, tener un combate cercano, podría considerarse una ventaja para él, porque con un solo toque de Shigaraki, su contrincante estaría acabado. Por otra parte, a pesar de tener una gran cantidad de habilidades, que sinceramente ya es suficiente para considerarlo un personaje muy poderoso, él al ser modificado también adquirió una increíble resistencia, y algo de superfuerza, siendo capaz así de aguantar una pelea con muchos contrincantes, incluso sin poseer su quirk. Claramente estoy citando la batalla que vimos en el arco anterior, en donde Aizawa prácticamente dejó inhabilitadas todas sus habilidades, pero a pesar de esto y de la unión de muchos héroes no pudieron derrotarlo, lo que también me llevaría a recordar que esto lo hizo incluso sin estar al 100% de su poder, por lo que sí la verdad es que Shigaraki actualmente es muy impresionante. Teniendo todo esto en claro, ahora quedaría preguntarnos, ¿qué pasaría si él obtiene el quirk de Star? ¿Realmente podría ser derrotado? Y bien, como lo analizamos en otro video, además de haberlo visto últimamente en el manga, se nos ha demostrado que el quirk de Star, sin duda alguna, es uno de los más poderosos que se nos han mostrado hasta este punto. Además, algo muy importante al respecto es el hecho de que a pesar de la variedad de quirks que es su fortaleza, este quirk sí tiene límites y la principal muestra de todo esto es que sólo puede usar dos órdenes y que también no puede copiar al máximo un quirk. Un claro ejemplo de esto es cuando ella quiere adquirir el quirk de superfuerza, ya que a pesar de dar esta orden, Star no logra ser la más fuerte, siendo superada así por la fuerza de All Might. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es a cuál es la razón por la que tiene esta última limitante. Y una de mis teorías al respecto sería que el quirk al darse una orden a ella misma sólo la aporta con el poder que su cuerpo podría soportar, siendo esta precisamente la razón por la que su superfuerza no sea mayor a la de All Might. Y justamente si esto fuera cierto y el poder que el quirk da se viera limitado por su portador, entonces ¿qué pasaría si Chigaraki llega a portarlo? ¡Exacto! Sería una locura total, ya que prácticamente por las modificaciones que él sufrió en su cuerpo, sería casi imposible para Chigaraki que este quirk tenga un límite. Incluso si todo esto no fuera así y el quirk no se viera limitado por su portador sino por algo más, de todas formas creo que seguiría siendo una locura el poder que Chigaraki podría llegar a tener, ya que efectivamente Star nos ha demostrado lo poderoso que puede ser este quirk a pesar de las limitaciones que tiene. Pero bueno, de esta manera llegamos al siguiente punto, el cual sería si Chigaraki se convertirá en otro Madara. Pero para que puedan entender bien a qué me refiero con esto, tenemos que aclarar qué es lo que sucedió con Madara. Y la verdad es que esta idea la saqué directamente de los comentarios que dejaron en la anterior review, ya que muchos estuvieron hablando al respecto. Y como sabrán, la razón de esto es que Madara fue uno de los villanos principales y finales de Naruto, convirtiéndose así también en uno de los más poderosos. Y justo esto fue el problema, ya que dentro de su historia el personaje llegó a tener tanto poder que fue difícil de manejar, al punto de que al ser un villano fue prácticamente imposible derrotar de una manera lógica a este, haciendo que tal derrota se viera confusa e incoherente por parte de los fans, por lo anteriormente mostrado. Y este problema es justo el que podría llegar a pasar con Chigaraki al estarle dando tanto poder, porque en algún punto podría ser que ya no haya una manera racional de derrotarlo, al menos por la fuerza que se nos muestra actualmente por parte de sus rivales. Es por esa razón que vamos a intentar analizar cómo sería su derrota. Primero comenzando por saber qué tanto ha avanzado Deku, o sea, su rival directo. Y actualmente, después de lo mostrado en la guerra, Deku fue capaz de comenzar a utilizar la mayoría de los quirks de los anteriores portadores del One for All. Siendo así el único quirk que no hemos llegado a ver en acción, el del segundo portador, por lo que efectivamente podríamos llegar a ver aún más poder por parte de Deku. Además de esto, no solo puede utilizar aquellos quirks, sino que también los portadores funcionan como una conciencia para él, ya que ahora pueden interactuar siempre, sumándole a todo esto que ellos ya han tenido experiencia peleando contra All for One, por lo que sin duda alguna son una muy buena ventaja para Deku. Un punto más es que si Chigaraki llegara a poseer el quirk de New Order, Deku tal vez sería capaz de neutralizarlo, al menos las órdenes que vayan hacia él mismo gracias a sus portadores, ya que ellos podrían liberarlo del control de la orden que se le haya impuesto. Teniendo un ejemplo de esto, es el caso de cuando lograron liberarlo del control de Shinzo, por lo que sí podríamos decir que Deku podría ser casi inmune a esta habilidad. Otro punto importante es que él puede confrontar el quirk de deterioro, ya que cuenta con las dos habilidades necesarias para hacer lo que mencioné anteriormente, siendo estas las de flotar, que le permite tener un combate aéreo, y látigo negro, lo que le da la oportunidad de tener un combate a distancia para evitar este quirk tan peligroso. Por otra parte, sabemos que también posee el quirk de detección de peligro, el cual le da una gran ventaja al poder casi predecir todos los ataques de Chigaraki. Por último, una de las cosas más importantes es lo que se vio en la pelea de Star y Chigaraki, refiriéndonos a que es necesario poseer una gran fuerza capaz de destruir a Chigaraki prácticamente de un solo ataque debido a su regeneración. Y efectivamente podemos decir que Deku la posee o la obtendrá, esto debido a que tiene la fuerza anteriormente vista por All Might, aunque no la domina al 100% aún. Y también tiene el quirk de Fajin, el cual aunque no está confirmado cuánto puede llegar a aumentar la fuerza de Deku, lo máximo que hemos visto es que logra aumentarla al doble de su capacidad. Y ahora sí, una vez que tenemos aclarado el poder de Deku, la pregunta sería, ¿Deku sí podrá derrotar a Chigaraki? Y en mi opinión, creo que por lo que hemos hablado hasta este punto, parece que si Deku lograra dominar por completo el One for All, será capaz de derrotarlo. Esto porque posee muchos quirks que lo igualan o neutralizan directamente, pero aún así creo que lo más probable es que esta batalla termine siendo un combate en equipo. Además, esto tendría realmente mucho sentido, ya que algo muy importante es que justamente esto fue lo que se habló en el manga durante los capítulos del Deku Seinen y la clase A tratando de hacer que vuelva. Es decir, que no es necesario luchar solo, ya que todos pueden apoyarse para lograr su objetivo, dándonos indicios de que esta última batalla podría llegar a ser de un equipo de héroes contra Chigaraki. Hablando justamente de esto, creo que algunos de los que verían más probables para unirse a esta batalla final y poder así ayudar a Deku serían Bakuo, al no tener un rival directo y haberse reconciliado con Deku. El siguiente equipo que podría verse serían tal vez Ryuko al poder volar y a Izawa o Monoma. Este último porque Horikoshi mencionó en una entrevista que Monoma tendría un papel importante en este arco y su utilidad sería el poder copiar el quirk de Aizawa para así poder quitarle sus quirks a Chigaraki por un periodo de tiempo, turnándose tal vez con Aizawa al estar algo herido. Pero bueno, en conclusión creo que hasta este punto Horikoshi tiene bien manejado el poder de sus personajes, ya que aún es posible derrotar a Chigaraki sin que parezca forzado a pesar de todo el poder que le ha dado. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto y si creen que Deku sí podrá derrotar a Chigaraki. Además, recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse si no lo están para poder seguir viendo las reviews del manga y más análisis como estos. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Óscar Edifonso Loredo, Vladimir Ordoñez, PaoloX29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Roots B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.